Hola, buenas chicos, soy Caidus y os voy a dar otro tutorial del Blizz. Este tutorial parece muy básico, va a ser un vídeo muy corto, pero muy corto, y es como crear una ruta en el mapa. Lo digo porque un amigo mío, un compañero mío, ha subido al 301 y ahora mismo se ha alterado de que se puede crear un ruta en el mapa. Por lo tanto, hago el tutorial por si acaso. Lo primero que debemos saber es que cuando tenemos las misiones, si le damos al zapatito que sale aquí directamente, vamos a hacerlo automáticamente, y se nos marca la ruta en el mapa. La ruta que cogería el personaje, no coge vuelos, ni veículos. Pero, si nosotros queremos, podemos crear nuestra propia ruta. ¿Cómo? Le damos a la M, buscamos una zona del mapa, por ejemplo aquí abajo, y nos vamos a ir aquí, le damos botón derecho y pone CREATE RUTE. Bueno, aquí no. Demasiado lejos, creo que a ver. Por ejemplo, nos vamos a venir aquí a campañas, le damos aquí CREATE RUTE y TAKA TAKA. Ya tenemos la ruta creada y nos pone que son 1843 metros. Lo más sencillo sería irnos al pajarito e ir volando, pero bueno, ya podemos crear la ruta. Que queremos ir aquí, botón derecho, CREATE RUTE y la tenemos creada. Simplemente le damos a la X y ya tenemos ruta. Y si le damos a la X o le hacemos click, borramos la ruta. Simplemente, fácil y sencillo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, compartid, comentadme lo que queráis en el vídeo, si queréis algún tipo de tutorial específico. Y nos vemos en el VLESS. Hasta luego, chao, chao.